47 expedientes fueron tratados por la Cámara de Representantes durante el desarrollo de la segunda sesión ordinaria del presente año. Del total, 3 son proyectos de ley que fueron sancionadas, 31 de declaración que fueron aprobados, en tanto 13 expedientes fueron remitidos al archivo. Con dictamen de la Comisión de Desarrollo Forestal, Agropecuario y de Cooperativas, el Pleno sancionó el proyecto de ley del diputado Olivera, desafectando de su condición de reserva fiscal y donándolo a la Municipalidad de los Helechos un inmueble propiedad del Estado Provincial con destino al emplazamiento del balneario municipal. Con dictamen de la misma Comisión, fue sancionado el proyecto de ley presentado por los diputados Gauto y Rovira, instituyendo el Plan de Regularización del Dominio de Tierras Fiscales. El artículo segundo de la norma autoriza al Poder Ejecutivo a transferir los inmuebles de propiedad fiscal en todo el ámbito de la provincia, a las personas humanas o jurídicas que acreditan la ocupación real y efectiva sobre el inmueble con anterioridad al 31 de diciembre del 2015, conforme a las condiciones que se establecen en la presente ley. En esta ocasión la provincia está cediendo una reserva fiscal que en su defecto la Municipalidad de los Helechos va a permutar con un vecino, es toda una cuestión de fondo ahí, hay una articulación con un ciudadano para que se pueda construir en el terreno el vecino. El balneario a su vez, el vecino va a realizar un emprendimiento de piscicultura donde está actualmente la reserva fiscal de la provincia de Misiones. Le cedimos al círculo de suboficiales de la policía de la provincia que va a tener una finca y eso también va a ser utilizado por toda la comunidad, porque va a ser una finca que va a ser de los suboficiales de la policía misionera, nuestra policía, y también forma parte del convenio que los empleados municipales puedan tener su espacio de esparcimiento y también que esté abierto al resto del público que lo requieran.